Good morning guys, buenos días a todos, gracias por estar nuevamente en un video diario, un video blog, video blog, video blog, en un video diario, vamos a dejarlo así, este, hoy tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo del trabajo principalmente, he optado y he decidido que voy a tener que hacer ejercicio, la verdad si voy a hacer ejercicio, este, no voy a ir a un gym, por el momento, probablemente después iré a un gym, pero por el momento voy a estar haciendo ejercicio en mi casa, lo básico, no voy a hacer, no quiero marcarme, ni verme mamado, ni la chingada, no, 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 señores, no, quiero hacer ejercicio porque quiero estar físicamente bien, le voy a reducir un poco más a la Coca-Cola porque me gusta bastante, o soy adicto a la Coca-Cola, ya no tanto, ya no tanto, la Coca-Cola, pero si, por lo menos una al día si me tomo, y quiero reducir eso, en la semana, por lo menos si acaso, no voy a decir que no voy a tomar, pero igual, probablemente tomarme, de dos a tres, o tal vez dos Coca-Colas a la semana, pero bueno, ya estoy hablando de, de marcas, pero bueno, ese es el punto, no, así que el día de hoy vamos a empezar, un día muy, muy agradable, este, ahorita voy a hacer ejercicio, voy a empezar por unas abdominales, y unas, lagartijas, ya tiene rato que no las hago, y la verdad creo que voy a hacer muy poquitas. Ya estamos aquí en la calle, vamos, ya estamos trabajando, miren, ya voy aquí en el vehículo, y dirán, ah pinche wey, vas manejando, confiado, bueno, si llevo mucha precaución, pero, tampoco quiero que ustedes se pierdan del vlog del día de hoy, llevo mucha precaución, aquí llevo la otra cámara, miren, ahí está, la, la que no me quisieron dejar pasar en, Shiel Ha, y me querían hacer firmar un documento, que no iba a poder utilizar la cámara, y bla, 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 y esto, y el otro, y que fue todo, pero bueno, total, que eso ya es otro cuento, y está en otro video, que pueden ver ahí en el, en mi canal, este, ya estamos, pues, ya estamos trabajando, ya estamos en la calle, vamos a ver a un cliente, la verdad es que quedamos con él, de estar a las 12 en punto, y me faltan 6 minutos para llegar con el cliente, y creo que si voy a lograr llegar con el cliente a esa hora, y miren, todo eso que ustedes ven aquí, todo, 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 es la selva, esta carretera que ustedes ven en este momento, es la carretera, la carretera, o la, si, la carretera nueva, que está de playa del Carmen, y que te lleva hacia Mérida, esa es la carretera nueva, anteriormente tenías que darle, para ir a Mérida, tenías que darle ya sea por Tulum, o por Cancún, pero ahorita miren, ya esta carretera nueva, pues, es un acceso más para toda la gente que viene a playa del Carmen en vehículo, pueden entrar de manera, pues, fácil, o sea, más práctica, lo que si les puedo decir, es que la caseta, que está en la desviación, en una desviación antes de llegar a Cancún, es muy cara, creo que hace un año, cuando nosotros veníamos por acá, que veníamos por la caseta, la caseta nos costó, no recuerdo exactamente el precio, pero si, casi, fueron casi 300 pesos, como 290, o 280 y tantos, algo así, pero la verdad si, es muy cara esa caseta, muy, muy cara, y sobre todo, me imagino que por el signo turístico que es, de este lado, no sé, de este lado no sé que vayan a construir, pareciera como si fuera a ser una escuela, de este lado, son unos fraccionamientos, que se llaman Real Ibiza, por cierto, ahí vive, por aquí vive un amigo, bueno, dos amigos, de ellos que trabajan aquí también en playa, muy buena onda, en esos condominios, miren aquí, en este, ah, en todo esto que ven, poco a poco, le están partiendo la madre a la jungla, poco a poco, anteriormente nada más existía este carril, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, pues ahora ya no, ahora ya existe nada más el carril de regreso, y el carril de la entrada, o sea, ya son, por llamarlo así, digamos, cuatro carriles, pero divididos por ese camellón que ven ahí, donde están las lámparas, pero bueno, no los quiero marear tanto, y pues eso es todo por el momento, y vamos a iniciar nuestro día bien, la verdad es que tenemos bastantes cosas que hacer, y hay que darle. Oigan, estamos aquí en Home Depot, Home Depot, miren, Home Depot, venimos a comprar un material que necesitamos, está el sol, a todo lo que da, oigan, les quiero mostrar mi estuche, miren, mi estuchecito, traigo mi lámpara, mi teléfono, nada más que ya aprendí la lección, ya aprendí la lección de venir a esos lugares con mi cámara oculta, a modo de que, a modo de que no se vea que estoy grabando, así, estamos aquí esperando, porque resulta, como vieron los precios, cambian tantito, pero van a checar si es el correcto, estamos aquí en el Home Depot, área de lámparas, en la caja 5, oigan chicos, estamos aquí en el Shark Burger, vamos a disfrutar de, vamos a comer, venimos a comer, este, unas costillitas a la barbecue, así un rack completo, con papas, bueno, ahorita les voy a mostrar que es lo que vamos a comer, más tarde nos toca juego el día de hoy, acudamos a las 9 de la noche, vamos contra el penúltimo lugar de la tabla, así que esperemos ganar, miren, les voy a mostrar el lugar como está, perdón, ahí tenemos a My Girlfriend, ¿verdad My Girlfriend?, saluda, hola, 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 ella se la viene de Cut Bar, ese es el lugarcillo, ese es el lugar, miren, el Shark Burger, está todo como diseñado, estilo como, así medio raro, miren, hay un baúl, hay como el tesoro, como una especie de piratas, todo eso, como de un barco, así un diseño, miren, y por cierto, está jugando Portugal en este momento, les quiero, también quiero comentarles que no he visto ningún partido de la Eurocopa, la verdad, no he tenido tiempo de ver el partido de la Eurocopa, pero, ¿qué creen?, que ya sabemos que México se enfrenta el día sábado contra Chile, van a jugar los cuartos de la final, van a jugar los cuartos de final, México contra Chile, así que México tiene que ganar, vamos, México, México, bueno, bueno, pues, este, vamos a disfrutar de la comida, esperamos a que nos traiga nuestra comida, y este, tenemos que ir a hacer unos pagos, les digo la verdad, como me encabrona las quincenas, las quincenas, lejos de que me, que me sienta alegre, ¿por qué es quincena?, es que las quincenas para mí son pagos, gastos, pero ni pedo, así es esto, el negocio es el negocio, y si para otras personas representa entrada, para mí representan salidas, pero bueno, a mí no pasa nada, el trabajo es el trabajo y no me voy a estar preocupando por eso, ¿no?, así que ya saben, banda, yo, algo que les quiero recomendar es de que nunca se compren, le den mucha importancia a algo que va y viene, a lo mejor no de manera muy fácil, pero va y viene, la vida, la vida, la verdad, no va y viene, enfermas, estresas, muchas cosas pasan, y eso no se recupera tan fácilmente, así que mejor amigos, si tienen preocupaciones, olvídense de las preocupaciones, o sáquenselas, si le deben al banco, le deben a Electra, la COPE, todo el mundo, a quien le deban, que les importe, esas tiendas no van a perder, no van a perder, pero, este, si quedaste endeudado por X o por Y razón, no vale la pena que te estés preocupando, ni te estés martirizando, mejor trata de resolverlo, relájate, llévatela tranquila, y créeme que vas a tener una mejor vida, la verdad, honestamente, bueno, no los quiero estar mareando más con mi choro, y vamos a esperar a que nos traigan la comida, ¿va?, oigan, siempre que quiero hablar con ustedes, estoy viendo como la camarita, o sea, la camarita, no es que me tengo que ver, la cámara, quiero ver, enfocar así como estoy viendo ahorita con ustedes, puta madre, volteo a ver esta pendejada, o sea, ya no los veo a ustedes, sino veo la pantalla, y tengo esa pinche mala costumbre, creo, discúlpeme por decir palabras altisonantes, altisonantes, creo que es lo correcto, antisonantes, si, perdón, es antisonantes, altisonantes, corríjanme, soy muy pinche indio, la verdad, soy un pinche indiorante, es antisonantes, creo que es lo correcto, bueno, amigos, hoy, el día de hoy, pues como acaban de ver, creo que no hubo tantas cosas tan importantes el día de hoy, afortunadamente he tenido un poquito de trabajo, y gracias a Dios, este, pues, estoy sacando de ahí, ¿no?, o sea, tengo que atender mi trabajo, no les quiero hacer largo el cuento, ni estar choreándolo, ni nada por el estilo, pero, tengo que quitarme esa palabrita de, la verdad, discúlpeme, discúlpeme, no soy un profesional de esto, pero, trato de hacer las cosas mejor, o sea, como que ya últimamente me estoy soltando un poquito más a la cámara, y, sí, este, estoy un poquito más, más ligero con ustedes, pero bueno, este, como pudieron ver en el video anterior, que fuimos al Parque Censes, este, no pude contarles muy bien todo, o mejor dicho, no les pude mostrar muchas cosas que todavía tengo guardadas ahí en videos, pero bueno, si ustedes van a este parque, eh, hay un, un, este, una actividad dentro del parque, que en lo personal a mí me, me gustó bastante, pero la verdad es que, sí le tenía pánico a hacerla, era la del Sensatorium, el Sensatorium es una especie como de túnel, o caverna, que tú la ves de afuera y parece una caverna, un túnel, y entra de a una sola persona, o sea, se hace cuenta que hay una, dos, tres, y le filas, y en cada una va una sola persona, entonces, ese, 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 esa, esa actividad, es como para despertar tus, tus, tus sentidos, tanto como del olfato, del olfato, es el tacto, el sentido, eh, bueno, todos los sentidos que, que el cuerpo humano, eh, tiene, entonces, entras y realmente está completamente oscuro, o sea, no se ve nada, no se ve absolutamente nada, no se ve absolutamente nada, entonces, cuando inicias, pues obviamente se inicias por el desierto, entonces ya te imaginarás, ¿no?, los arbustos y esto que te pica, entonces, los cactus, los, eh, maullidos del, desaullidos de los lobos, entonces, o las hienas, no se que sean, eh, te da esa, te entra ese temor, esa fobia, ¿no?, entonces, al entrar a ese túnel, eh, se siente una, hay una sensación bien rara, en lo personal, no quería ya, yo no quería hacer esa actividad, pero la dije, no, la tengo que hacer, la tengo que hacer, la tengo que hacer, y me animé, entonces, Monse, o sea, mi novia, eh, fue por otro carril, creo, y terminó llorando ella, desafortunadamente, pero bueno, eh, lo hizo, a final de cuentas lo hizo, o sea, completamente oscuro, si tú vas así, a ciegas, ahora dices tú, ¿cómo le hace una persona invidente? Eh, para, para poder caminar y desarrollar el sexto sentido, por llamarlo así, entonces, entras y, y vas caminando, literalmente, a oscuras, no ves nada, aunque tú lleves los ojos abiertos, no ves nada, entonces, yo lo que hice fue cerrar mis ojos, ir caminando, ir tocando, porque así te dan las indicaciones de que tienes que ir así, y tocando, y tocando, no tienes que hacer las manos arriba, tienes que ir hacia el frente, tocando, oliendo, de repente pasas por un lugar donde hace frío, de repente pasas en un puente colgante, bueno, es lo que yo sentí, lo que detecté, pero la verdad es que no hay como que ustedes vayan a ese parque y ustedes perciban todas esas sensaciones, muy bueno, se los recomiendo, y no me quiero extender más con este video, entonces, el día de hoy ya, si este video se acabó, eh, bueno, el día de hoy ya se está terminando, ahorita estoy terminando de editar un video corto para mi página, y de, vayan a mi página y denle like, por favor, búsquenme como Noé Baños, no, perdón, búsquenme como Noé Aduna, y denle gusta, denle me gusta a la página, y pues obviamente denle suscribirse a este canal, aquí de su lado, viendo así como me están viendo, de su lado derecho, en la parte de abajo, así, en una esquinita, hay un cuadrito rojo que dice suscribirse, píquenle, no cobro, no cobran, y cuando ustedes piquen ahí, cada vez que yo esté subiendo un video, ustedes les va a llegar una notificación de que yo acabo de subir un video, y bueno, ya saben, búsquenme en mis redes sociales, que aquí en la parte de abajo van a encontrar Twitter, Facebook, Instagram, YouNow, el YouNow no lo hago, no lo he hecho, porque realmente creo que en este momento no lo amerita todavía hacer YouNow, entonces ahorita, pues únicamente estoy en el canal que es este, tengo el otro canal, tengo el segundo canal, que es Aduna DJ TV, Beam Stories, eso es enfocado únicamente como la aplicación de Beam, y si no tienes la aplicación de Beam, descargala, ya está disponible para Android y para iOS, y está muy buena, de otro día haré un video de esos, entonces amigos, el día de hoy se acabó el video, así que espero que les haya gustado, no me critiquen mal, de verdad, no me dejen tantas malas palabras en la parte de abajo, ya sé que estoy muy muy feo, entonces, les agradezco por estar viendo este video el día de hoy, y mañana, mañana estamos pensando, ¡ah! se me olvidaba, se me olvidaba, hoy, hoy ganamos, por fin, por fin ganamos, ganamos 2, 2 a 1, si 2 a 1, ¡ay! ya anhelábamos el triunfo, y se preguntará, ¿y qué ganaste? ¡ah! perdón, no me expliqué, ganamos el partido de fútbol, con mi equipo, y la verdad es que, ya, ya era justo que ganáramos, la verdad, ganamos este, un marcador quedó 2 a 1, y también estoy muy muy feliz por eso, pero, más feliz estoy porque ustedes están viendo este video, y, pues si no fuera por ustedes, yo no estuviera haciendo estos videos para ustedes, así que por favor, no dejen de suscribirse, vayan, denle like, compartan el video, y, nos vemos, la próxima, adiós.